Con una amplia variedad de modelos de las marcas italianas Piaggio, Aprilia, Vespa y Motoguchi, abrió sus puertas Motoplex, que busca convertirse en una atractiva apuesta por la movilidad sustentable en la capital yucateca, manifestó su director Ismael Ugalde Rezano. Además de contar con una amplia gama de motocicletas, porque tenemos motocicletas para prácticamente cualquier tipo de motociclismo, deportivo, urbano, soluciones de transporte urbano, como son nuestros modelos de tres ruedas, las tipo Cruiser, doble propósito, etc. Tenemos un taller muy especializado, donde contamos con equipos de máxima tecnología, lo último que hay en el mercado para poder atender sus motos al máximo. Acompañado por el distribuidor oficial de Piaggio México, Armando Zapata Arispe, familiares, amigos e integrantes de la comunidad de motociclismo cortaron el listón inaugural de la tienda ubicada en la Plaza Altana, en Francisco de Montejo. Indicó que la familia Motoplex le integran profesionales en la materia para brindar a sus clientes la mejor experiencia. El equipo que está trabajando con nosotros es un equipo sumamente profesional, es un equipo que lleva muchos años en la industria del motociclismo y esto nos permite ofrecerles de verdad una tensión como la que no han vivido en ningún otro lado. Los precios de servicio de las motocicletas, tanto para las cuatro marcas italianas como de otras, estarán desde los 1.500 pesos y la venta de motocicletas, los precios oscilarán entre los 66.500 y hasta los 565.000. Los invitamos a conocer nuestro concepto Motoplex y que se enamoren del motociclismo italiano. Nada de lo que les platique va a ser tan impactante como ver y venir estas bellezas de motocicletas por ustedes mismos. El horario de Motoplex será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.